Buenas tardes, Presidente. Buenas tardes, compañeros. Es importante el hecho y como bancada del Partido Encuentro Nacional queremos sumarnos a esta reflexión. El artículo 191 de la Constitución Nacional habla de las inmunidades. Y sería bueno que podamos contextualizar un poco esta situación a la luz de la propuesta que hoy nos trae a la Cámara el diputado Ulises Quintana. Una propuesta que debemos votar al terminar este debate. Una propuesta que significa dar vía libre a un proceso en el cual está investigado el colega. El artículo 191 dice que ningún miembro del Congreso Nacional puede ser acusado judicialmente por las opiniones que emitan el desempeño de sus funciones. Ningún senador o diputado podrá ser detenido desde el día de su elección hasta el cese de sus funciones, salvo que fuera hallado en flagrante delito que merezca pena corporal. En este caso, la autoridad interviniente lo podrá bajo custodia en su residencia, dará cuenta de inmediato del hecho a la Cámara respectiva y al juez competente a quien remitirá los antecedentes a la brevera. Cuando se formase causa contra un senador o un diputado ante los tribunales ordinarios, el juez lo comunicará con copia de los antecedentes a la Cámara respectiva, la cual examinará el mérito del sumario y por mayoría de dos tercios resolverá si alugar o no al desafuero para ser sometido a proceso. En caso afirmativo, le suspenderá su fuero. Tamaña responsabilidad tenemos en esta ocasión que realmente nos coloca en una situación importante de cara a la ciudadanía. Y hay una conquista ciudadana de la cual me siento un poco parte, en donde justamente en el anterior periodo parlamentario, los fueros eran debatidos y analizados y votados. Sin embargo, hoy existe ya una tendencia uniforme a despojar de los fueros a aquel senador o diputado que es requerido por la justicia. En ese sentido, en estos días se han rumoreado muchas cosas. Se han rumoreado pactos supuestamente de blindaje, se ha rumoreado que teníamos una posición timorata o tibia con respecto a este requerimiento judicial, que había una agenda encubierta que pretendía no tratar el tema en la sesión de la fecha, y hoy queremos responder a esa ciudadanía y estamos respondiendo con hechos. Se está sometiendo a un tratamiento político responsable, una situación que sin lugar a dudas no podemos juzgar nosotros, porque no es competencia de la Cámara de Diputados juzgar la responsabilidad penal o civil o laboral de un senador o de un diputado. Sí es nuestra responsabilidad juzgar la responsabilidad política que tenemos los miembros, y así lo hemos sostenido en otras presentaciones. Así es que simplemente creo que hoy la Cámara de Diputados se ha puesto en consonancia a un proceso que afecta a un parlamentario y que sin lugar a dudas es rimbombante, es choqueante y nos afecta a todos porque implica investigaciones sumamente graves. Y ahí quiero hablar también un poco como gremialista, haciendo tal vez en este recinto una catarsis de lo que nos debe el Poder Judicial y el Ministerio Público. Nos debe seguridad jurídica, nos debe un protocolo de intervención, y en estos momentos, compañeros, es importante hablar de eso porque el Consejo de la Magistratura acaba, acaba, señores diputados, de calificar dos ternas para llenar dos vacancias en la Corte Suprema de Justicia. Si hoy nos da temor someternos a un Poder Judicial y a un Ministerio Público que no ha impactado socialmente, que le debe muchísimo a la ciudadanía, y yo lo decía en los pasillos, cuando nos trataban como locos, cuando decíamos que el Ministerio Público y el Poder Judicial debían ponerse los pantalones largos y realizar investigaciones serias y responsables, y eso es lo que esperamos. Este procedimiento particular que hoy nos toca juzgar fue acompañado por el Poder Ejecutivo, a través de la Senad, por el Ministerio Público, y corresponde que la Cámara de Diputados también allane el camino para que definitivamente esta situación se pueda esclarecer. Y claro que necesitamos jueces y fiscales que nos brinden las garantías suficientes para tener derecho justamente a ese ejercicio de la defensa. Y eso yo llamo también a la clase política, cuando justamente se inmiscuye para la elección de un fiscal o de un juez, ¿o acaso no tenemos que hacer esa reflexión, colegas? Cuando elegimos o cuando pedimos que fulanito o perenganito entre en la terna, ¿acaso no tenemos que hacer el lugar más sagrado que se ocupa nada más y nada menos que después de la vida, de nuestra libertad, de nuestros bienes y de nuestros derechos de familia? Es por eso que necesitamos jueces y fiscales y ministros de Cortes y Fiscal General del Estado que ponga en agenda temas de verdadero impacto. Hoy celebro este debate y celebro este debate también desde la autocrítica, desde la autocrítica de una Cámara de Diputados que hoy tiene que ofrecer y devolver a la ciudadanía la respetabilidad y la honorabilidad. Y lo que hoy está preservando Ulises Quintana al ponerse a disposición del Pleno de la Cámara es esa respetabilidad y honorabilidad. Porque cualquier actuación individual que pretenda justamente oscurecer lo que hace es sencillamente decir que todos los diputados somos unos bandidos. Y no todos, porque habrá gente que a esta Cámara ha llegado por caminos torcidos. Habrá gente, compañeros, que no ha hecho humilde a la militancia ni social ni gremial y que simplemente hoy ocupa un lugar en la banca porque ha comprado su lugar dentro de las listas. Pero hay gente también que quiere demostrar una conducta política diferente. Y esa conducta política diferente se remuestra en el día de la fecha. Así es que simplemente Ulises nos libera de la carga de tener que presentar esto y tratarlo y se pone a disposición y ese es un gesto correcto. Ni siquiera un gesto que hay que aplaudir ni nada por el estilo. Es su obligación como ciudadano y hoy lo está haciendo. Así es que exhorto a esta Cámara de Diputados a otorgar andamiaje favorable al pedido de desafuero solicitado por el señor Ulises Quintana y exhorto también a la Cámara de Diputados a ocuparse de los temas que hacen al Poder Judicial y al Ministerio Público que hoy tienen una responsabilidad de devolver también la credibilidad a una institución tanto o más manoseada y que causa muchísimo más daño que el Poder Legislativo. Y lo sostenía. Cuando en una democracia falla el Poder Judicial, todo nuestro sistema cojea y tambalea. Cuando en una democracia no tenemos fiscales y jueces honestos, cualquiera nos podemos ver afectados por una situación de injusticia. Y vaya que hemos caminado los pasillos de esos tribunales con mis compañeros de la Coordinadora de Abogados del Paraguay destapando injusticias cometidas por jueces y fiscales. Tal vez hoy que nos está afectando de manera propia podamos entender lo importante que es que el Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema de Justicia elija a los mejores hombres y mujeres que tienen la lapicera para ocuparse de nuestra libertad, de nuestros bienes y de nuestra familia. Así es que simplemente eso, colegas, exhortando a esta Cámara a aprobar el pedido de desafuero solicitado por el diputado Ulises Quintana y también a ocuparnos de elegir perfiles correctos para que ocupen y estén a la altura del momento histórico que estamos viviendo. La Corte Suprema de Justicia ya no puede ser ocupada por bastardos. La Corte Suprema de Justicia ya no puede ser ocupada por personas ligadas al crimen organizado. La Corte Suprema de Justicia que hoy se está empezando a renovar y nosotros tenemos que asumir un compromiso porque mañana nos va a venir como un boomerang compañeros el hecho de tener jueces y fiscales amigos o ministros de corte a nuestra medida. Así es que esperamos que aparte de esta situación de coyuntura que hoy la levantaremos nos ocupemos de que el Poder Judicial y el Ministerio Público funcionen como deben funcionar. Nos ocupemos de exigir al Ministerio Público porque así lo establece su ley orgánica que tenga un protocolo de actuación universal para que todos los ciudadanos sepamos que si nos vamos a robar se van a pedir tales o cuales de inurgencias. Entonces eso es lo que tenemos que hacer y claro que nos corresponde la reglamentación y exigir porque hace 18 años está en vigencia esa ley orgánica del Ministerio Público y hoy es el día que no hay protocolos. Así es que tal vez hoy que nos está afectando por izquierda y por derecha imputaciones podamos tomar en serio lo que significa en democracia tener un poder judicial a la altura de las circunstancias y un Ministerio Público y disculpen que me extiende que tenga el monopolio de la acción penal pública porque acuérdense que nosotros acá se fabricó esa ley le dimos un poder absoluto a los fiscales y ellos tienen el monopolio de la acción penal pública y tienen la obligación de actuar de manera responsable de manera medida y vaya que conozco en los pasillos de los tribunales y del Ministerio Público la existencia de un vacío institucional así es que hoy sí podemos celebrar este procedimiento si es que el mismo se enmarca porque significaría que realmente se está empezando a transitar pero esto no pueden ser espasmos esto tiene que ser la decisión institucional de un poder judicial y de un Ministerio Público que empiece a impactar de una buena vez socialmente y condenar a aquellos que son culpables y absolver a aquellos que son inocentes y no imputar porque no es cierto que la imputación no causa agravio la imputación causa un agravio irreparable y díganle a Juan Pueblo que hoy está privado de su libertad y a veces cinco y seis años y se va a un juicio oral y sale absuelto por falta de elementos claro que impacta una imputación y tenemos que exigir responsabilidad en cada uno de los actos gracias compañeros y Gracias.